Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a este mediodía nos encontramos para compartir un momento la Palabra, ¿no? Esa Palabra que nos hace bien, que nos tranquiliza, que nos da la paz. Esa Palabra que nos muestra, la Palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que nos muestra el camino, ¿no? En todos los momentos de la vida, particularmente en los momentos difíciles, complicados en que vivimos nosotros. Parece que en los días de peligro, en esos días que nosotros nos sentimos mal, revelados a veces contra Dios también, ¿no? A veces nos revelamos por las cosas que nos suceden o que nos pasan en la vida. Los dolores, las preocupaciones, la pérdida de seres queridos, ¿no? Por eso quería compartir en este mediodía con ustedes un Salmo. El libro de los Salmos del Antiguo Testamento que nos habla, en uno de sus Salmos, el Salmo 40, nos habla de este hombre, de este salmista que se pone frente a Dios y se presenta con toda su desnudez, con todo su dolor, con todas sus angustias, y le pide al Señor y hasta lo increpa al Señor, como lo hacemos muchas veces nosotros. Por eso, en estos momentos de peligro, o en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en que no entendemos, pidámosle al Señor que nos ilumine, pidámosle al Señor que nos dé la paz en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra vida, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 40. Y tú, Señor, no te niegues a tener compasión de mí, que tu amor y tu fidelidad me protejan sin cesar. El salmista, este hombre, dolorido, se pone delante del Señor, ¿no? Se pone delante del Señor orando y le dice, Señor, no te niegues, le ruega, le implora, no te niegues a tener compasión de mí. Ese Dios que es compasivo, ese Dios que desborda de misericordia, ese Dios que nos ama sobremanera, escucha la plegaria, ¿no? Y siempre el Señor nos escucha. Por eso, este salmista, destruido interiormente, dolorido interiormente, le queda solamente presentarse delante de Dios y decirle, Señor, no te niegues, ten compasión de mí, que tu amor y tu fidelidad me protejan sin cesar. Y dice el salmista, porque estoy rodeado de tantos males que es imposible contarlos, tantas las cosas que nos pasan. Muchas veces uno oye que dice, pero todo me pasa a mí, todos los problemas de la vida los tengo yo, salgo de uno y entro en otro, y salgo de uno y entro en otro. Enfermedades, preocupaciones, malestares, de todas las cosas. Parecería que todos los males, que soy como un pararrayo, que todos los males vienen hacia mí. Este salmista, este hombre de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del Salmo 40, se siente de esa manera y encuentra en que ponerse delante del Señor es la única forma. Le pide a Dios, le ruega a Dios que no lo desampare, le pide que no se no te niegue, Señor, a tener compasión de mí, porque estoy rodeado de tantos males que es imposible contarlo. Las culpas me tienen atrapado y ya no alcanzo a ver, son más que los cabellos de mi cabeza y me faltan las fuerzas. Miren qué imagen, ¿no? Las culpas, los dolores, las cosas que yo he hecho que me tienen atrapado. Y son tantas, tantas esas cosas que me pasan que son como los cabellos de mi cabeza, no los puedo ni contar siquiera. Tantas cosas, ¿no? A veces uno dice, muchas veces hemos oído, no, yo tengo tantas cosas que he hecho en la vida que no me atrevo a entrar a la iglesia, no voy a la iglesia porque se van a caer de la iglesia y se caen todos los santos. De ninguna manera, justamente, el Señor nos regaló esta iglesia, funda la iglesia, Jesucristo, la hemos celebrado en Pentecostés, para nosotros, para los pecadores, no para los santos, para que vayamos a buscar esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad que Dios nos da. Todo lo contrario, ¿no? Las culpas me tienen atrapado y no alcanzo a ver, son más que los cabellos de mi cabeza y me faltan las fuerzas. Uno queda así, desganado, sin fuerza, no puedo luchar más, no doy más. Líbrame, Señor, por favor. Señor, ven pronto a socorrerme, que se avergüencen y sean humillados los que quieren acabar con mi vida. Señor, ven pronto, por favor, ven pronto a socorrerme. En los momentos difíciles, en toda circunstancia, en todo momento, recurramos al Señor, al Dios de la misericordia, al Dios que nos da la paz. Pongamos nuestro corazón herido en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, le vamos a pedir a Él que sane las heridas de nuestro corazón, que escuche nuestras oraciones y nuestros ruegos. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.